La familia de Lupe Esparza vive momentos de mucho dolor en la actualidad luego de revelarse el fallecimiento de uno de sus hermanos hace pocas horas. La noticia se reveló hace unos momentos especificando la muerte de la hermana de Lupe Esparza vocalista de Bronco y esta información se dio a conocer debido a un mensaje de Arturo Rodríguez, quien es el cantante de los Guardianes del Amor. En una publicación dirigida para el intérprete, manifestaba su apoyo para José Guadalupe Esparza, nombre real del cantante y también para sus hermanos miembros del Grupo Mandingo. En el mensaje confirmó la partida de Alejandra Esparza Jiménez, la cual es una de las hermanas del famoso originario de Durango. Mi más sentido pésame a mis amigos del Grupo Bronco y Grupo Mandingo y toda la familia Esparza por esta pérdida tan importante. Dios los llene de luz para enfrentar este duelo. Un abrazo a mis amigos. Hasta el momento Lupe Esparza ni el Grupo Mandingo se han manifestado acerca del deceso de su hermana. La agrupación Mandingo está conformada por Enrique, José, Mario y Javier Esparza, hermanos del vocalista de Bronco. Inicialmente comenzaron trabajando para este grupo, pero tenían la ilusión de formar su propia agrupación y ensayaban luego de terminar con Bronco hasta que Lupe se dio cuenta de lo que pasaba y los reunió para proponerles formar una agrupación y mirar qué pasaba con ellos. Cuando comenzaron, llevaron el nombre de los perros y trataban de esconder su parentesco con Lupe Esparza para saber si realmente el público los aceptaría por su calidad interpretativa y no por ser el hermano del famoso intérprete. Sin embargo, no estaban conformes con el nombre que tenían y por ello Lupe Esparza quiso ponerles el nombre Mandingo, una tribu de indios africanos que luchaban para conquistar territorios y su líder se llamaba Mandingo. Por eso la agrupación tomó finalmente este nombre. ¿Qué palabras tendrías para el cantante? Déjanos tus comentarios.